Déjeme, jajajaja ¿Todo o no? A ver, pará, pará Mirá mi facha ¿Entendés? Y yo una sola mujer y no sé como Dios me tiró una mujer que si no me quedaba pata Pero hay uno que es más feo que yo y hoy sé que es más feo que yo El tipo dice que tiene mujeres a granel No, de verdad, Roque no ¿Cómo era que me hiciste? Marcelo, de verdad Marcelo Cantamos con mi amigo Marcelo Esto es para los muchachos la empresa A veces nos contamos ¿Cómo hacés para tener levante No, porque... Hay chicos en la empresa que nos pegan una Bueno, yo siempre dije o sea, yo sé que no soy lindo y siempre dije un masería si hubieran nacido un bachero ¿Pero por qué es lo bueno tú? ¿Pero por qué? La simpatía Así que... La simpatía O sea, no te llevo a casa ni loco Cuando llegaste a conocer a la secretaria que tenemos O sea, siempre empecé como amigo Me fui boludeando, boludeando y siempre pasó algo Quiere decir que el secreto no es solamente en la facha de uno sino también en el chamullo la parla, digamos O sea, yo tampoco soy de chamullero de chamullar nada No chamullas El tema... No, pues no me podés caminar, Roque A mí no, perdón A mí no... ¿En serio? No me podés decir No me podés decir De a cinco... ¿Muy no tuviste cinco milas un día? ¿Qué era? Vos sí que tenés... Yo reniego a veces Por eso te digo Yo siempre digo Decí que nací así Sí Se hubiera nacido... O sea... O sea... ¿Cómo se llama esto? Eh... De Polino De Polino se llama O sea... ¿Qué es? De nacimiento, eh Vos yo así nacimiento Dos meses... Claro Pensí que habías chocado con la moto No, no, no Nacía así Mi viejo era así también Porque yo tenía un pariente que tenía paladar abierto Nada que ver Bueno, yo tengo abierto el paladar Pero... Algunos nacen con el paladar abierto pero también todo con el labio Y algunos no Algunos del paladar no Ahora tu novia cuánto tiene? Dos años más que vos Y vos la conociste Y vos tenías 24 años Sí Y ella no es leparina No? Pero vos... Este... O sea... Ella te ama Por lo menos... Eso es lo que te dicen Eso es lo que te dicen Jajaja 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 Viste... A vos te dicen Te amo, te amo Y ahora te dicen A vos no te dicen Ah, no Jajaja Jajaja Eso pasa mucho En Chivadera pasa mucho Es... Te dicen te amo Pero... ¡Chamu! ¡Chamu! Esto quedó malo Así que de chico en el colegio tanto no subiste No... Eso me acuerde Y ellos que dicen ¿Eres hereditarios? Supuestamente no No es hereditario Pero en mi caso sí Pero en mi caso sí Pero en mi caso sí Pero en mi caso con mi viejo era igual Puede ser que haya sido... Tu viejo también era leperino? Sí Sí Mirá que loco Y después los abuelos y esos no saben Los abuelos nunca te contó si no era leperino No, no, no O sea que también puede ser hereditario Sí, por eso te digo Los médicos dicen que no Si mi viejo era igual ¿Y qué dicen los médicos? ¿Por qué nace ese? ¿Por qué ese problema? ¿A qué se lo acudican? Nada El problema de la célula Esa ni idea ¿Nunca te dijeron los médicos por qué? ¿Qué te dijeron? ¿Casualidad o qué? No, no La verdad es que nunca me puse a... A preguntarme por qué Porque el motivo es salir así Si ¿Aumuza? ¿Te peleaste con alguien? Yes ¿Aumuza? ¿Te peleaste con alguien en la calle? Sí En la calle ¿De quién ganó? No, me supicoannen... No, me pasiden porque Me decían algo a mí Si no Porque su覺得 Un saludo fue a que hay miembros CON SELINE Eso, eso No O sea, es lo normal, la gente se calienta igual, y de un leporino no tiene misericordia, igual te dan, ¿no? Te tienen que pegar, te pegan, lástima no te tiene. Me está por huevo. Ah, qué va. Así que vos me querés creer a mí, Marcelo, de que vos de a cinco mujeres. Hijo de, ¿y cómo hago para salir de tu amigo y salir con vos? Porque hermano, de vez te pide algo oficial, mira, no me digas que esto es así tan fácil, nada. Para mí, o sea, un par de milas me dijeron que era muy simpático. Te dijeron que eras muy simpático. ¿Vos le creíste? Para mí, sí. Bueno, yo te voy a decir sinceramente, yo te voy a decir sinceramente, yo te estoy sacando la ficha y a mí me parece que vos sí, es verdad, sos simpático. Pecarón. Me parece que tenés un carácter muy especial. Ahora, ¿cómo se logra para, por ejemplo, cuando vas a bailar, que no te discrimine una mina? Porque el baile, por lo general, se ganan los más lindos, siempre los pies se arrelan, se ponen fachitas. ¿Y vos cómo hacés para combatir con eso? Bueno, pero... ¿Vas a la parte espiritual? ¿Vas a la parte bandoniosa? Pues yo he hecho en el baile, nunca más he hecho una mina. Ah, en el baile no. Ahí perdí. Siempre conocías del barrio, ¿entendés? O del laburo. Si laburaba. No, pero ahora no, yo te digo antes. Ah, laburabas antes. Claro, era una fábrica de zapatos. Ah, laburaba con una fábrica de zapatos. Y se encariñaba con moche. Y ahí en el baile también. ¿Cómo te ganaste la segunda mina? En el laburo. ¿Por qué te dio bola? No sé. Pero pará. ¿Qué sé? Vos me decís, no sé. Yo me maté afeitándome, cortándome el pelín, sacándome los pelos de la nariz, usando piojo medilín. Con esos pecarabas. Y vos venís, así nomás despeinado, con el coche roto, me ganó la vida. Y yo metí un post. ¿Y tu viejo, che? No, me diojo, pero que se yo. Está bien, pero tu viejo... Bueno, me diojo... Era el porino, ¿qué es? 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 Era el porino. Era el porino. Y tu viejo... Mujerio. ¿Y tu mamá era el porino o no? No, no. ¿Y cómo es esto de que tu papá se enamoró y se casó con una mujer y a la mujer no le interesó que el marido sea el porino? No. No. Y hay muchos así. Sí, ¿no? No, yo tengo una mujer que no le gusta como soy, porque dice que soy petizo, porque soy feo, y le digo que es lo único que tengo. No le gusta como soy, como soy petizo, porque soy feo, pero no, yo soy feo, yo soy feo, yo soy feo, naturalmente feo.